¡Uy! ¡Se me acaba la invisibilibili! ¡Mile! 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 ¡No! ¡Sí! ¡A ver! ¡Pero! ¡Yo quería subir la mira y no subía! ¡Qué trampa! ¡Qué onda, cobles! ¡Ah, habitantes del planeta gamer! ¡Bienvenidos sean! ¡No! ¡No! ¿A quién le va a caer eso? ¿A quién le va a caer eso que caiga en la azotea? No, no, no. Definitiva, a alguien le va a caer. ¡Perdón! ¡Quién quiera que seas! ¡Bienvenidos sean a un nuevo video de Spider-Man Miles Morales! El día de hoy vamos a seguir avanzando un poquito con las misiones que tenemos aún pendientes en el juego. Y de paso, vamos a ver si podemos desbloquear alguno que otro traje de los que aún se pueden desbloquear. Y deja tu like en el video si quieres ver más videos de Spider-Man Miles Morales. ¿Por lo pronto veo un delito aquí en progreso? ¡Uy! Están asaltando a un pobre conductor. ¡Pobre conductor! ¡Tor! Nadie le hace nada a los conductor. ¡Cuidado! ¡Llamaron refuerzos! ¡Torre! ¿Dónde están los refuerzos? Yo no veo refuerzos. Ahora sí que lo veo. Ahora sí que lo veo. Mira, ¿haces esto? ¿Haces esto? ¡Uy! ¡Qué buena! ¿Quieres? Mira. ¡Uy! ¡No, señor! Y a ese bloqueado. Inmediatamente. ¡Tómalo! Este lo jalamos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se acabó! ¡Saltamos! ¡Electrocutados todos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te vi con negras intenciones! ¡Te vi con negrísimas, negrísimas intenciones, brother! ¡Pero no! ¡Oh! ¡No, no, no, joven! ¡Noqueado! ¡Boma! Inmediatamente. Esa habilidad me encanta, ¿eh? De que esquivas una bala. Inmediatamente lo puedes noquear. Al vato que esquivaste la bala. Esquivado. ¿Y qué pasa después? Noqueado. Rápido. Sencillo. Bonito. Ejecutado. Golpeado. ¡Maravilloso! El bárbaro hombre araña me llaman. Te quedas aquí. Caes por allá. Le quité el arma, le quité el arma. Bueno, ese era el último. De nada, Chofi. De nada, Chofi. Aquí para eso estamos los hombres arañas. Para arañar a la gente. Bueno, como les decía, el día de hoy estamos para hacer las misiones que tenemos pendientes. Sí, ya sé, me cambié de traje. No tenía el del gatito, pero ahora sí lo tengo. ¿Por qué? Porque fue el último traje que conseguimos. Básicamente estoy guardando fichas para poder conseguir los demás. Si es que me alcanza. Creo que sí, aunque desbloqué algunas habilidades y gasté fichas. Pero creo que me alcanza todavía. Así que creo que no hay problema. Para comenzar con esto tenemos una de dos. Chequen esto. Chequen esto nada más. Podemos hacer las misiones de Peter, que son las de como que el entrenamiento. Tengo esta y tengo esta otra de acá, que me parece que ya es la última. O sea, hago esas dos y en teoría ya tendría traje nuevo. La otra es que vaya a hacer la misión que tengo ahora pendiente, que dice ladrones atacan negocio local. Yo creo que sí. Se ve urgente, parece urgente. El entrenamiento puede esperar. ¡Me caigo, me caigo! Tómale, qué guamazo me metí. Mis huesos, no. Vamos a seguir esa misión. Vamos a salvar a la pobre persona que dice que le están robando su negocio. Qué bueno, que están atacando negocios locales. Aunque está un poquito lejos, es hora de probar el viaje rápido. Que ya saben que en este juego el viaje rápido es ultra rápido. Chequen esto. Uno, dos, tres y listo. Ya estamos allá. ¡Hombre! Podrían ser los mismos tipos que fueron los testigos. ¡Hombre! ¡Qué velocidad! ¡Qué potencia! ¡Qué maravilla! Bien, aquí tenemos la misión. Justo delante. Acaba de llegar el hombre araña. No me digas que otra vez es Teo el del gatito. Creo que sí, ¿eh? No. No, es otra. Oh, sí es. Mamá tenía razón. El vecindario es precioso. Hola. Joven. Vine a ayudar. Creo que tengo que entrar. No, tampoco. Oiga. Vine a ayudarle. Hábleme. No sea maleducado. Está el hombre araña enfrente de usted. Y lo ignora. Hola, Spider-Man. Soy Caleb. Es un placer conocerte. Vi tu mural donde Teo. Gracias. Oí que necesitaba ayuda. En las últimas semanas, a todos los negocios de la manzana les robaron inventario. Productos de papel, botiquines, desinfectantes. Somos negocios pequeños y no podemos asumir una pérdida así. ¿Lo informó? Sí. Pero nadie nos toma en serio. Camila, la dueña del restaurante de Aladuco, decidió investigar ella misma. O a la central de envíos que nos abastece a todos. La veré allí. A ver si puedo ayudar. Gracias, Spider-Man. Es una bendición saber que nos cuidas. Típico, ¿no? Reportas a la policía. ¿Y qué pasa? Pues nada. No hacen nada, mendigos. Polis. Porque según ellos, que están atendiendo narcotráfico y la fregada. Estoy investigando unos robos en la calle principal de Harlem. Clincott's de Caleb y Pana Fuerte. Oh, amo Pana Fuerte. ¿Ya probaste la zarepa? No puedo comer antes de hacer algo heroico. Como las reglas de la piscina. Claro, totalmente. ¿Cuál es el plan? Rastrear el inventario robado. Averiguar quién lo hizo. Ver si son los mismos tipos que fueron tras la bodega de Teo y Fist Norte. Me parece. Estoy de guardia para soporte técnico, localización y cualquier problema que tengas. Muy bien. Qué bueno tener a alguien de mi lado. Es mi Jarvis personal. ¿Spider-Man no tenía un Jarvis o sí? No. Bueno, Mary Jane de repente le hablaba y le decía cosas de ciertas misiones, pero no tenía a alguien que le ayudara con todas las misiones como Spider-Man. ¿Es la central de envíos que abastece la calle de Caleb? Según yo, no. Pero bueno, qué buena hora. ¿Policías? ¿Qué está pasando? El testigo dijo que unos ex convictos metieron a una mujer en una cajuela. ¿Ya la identificamos? Con una cámara Oscar. Camila Vásquez, dueña del Pana Fuerte en Harlem. Cielos. Secuestraron a Camila. Debo intentar encontrarla, pero a la policía no le gustará. Tal vez si miro un poco las pistas. Las pistas. O sea... ¿Cuáles son las pistas? Bueno, dice que me haga invisible. Según eso, que para bajar y poder espiar. Siempre hay poco personal en vacaciones. Permiso. 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 ¿Botear? Ok, leer. ¿Qué es esto? Recibo de estacionamiento. Chinatown. Chinatown. Pero... ¿En qué parte de Chinatown? Necesito que circule. Necesito buscar algo más. Aquí hay otra cosa. ¿Escuchaste lo que pasó en el metro? ¡Ay, se me acaba la invisibilidad! ¡No! Pero... Yo quería subir la mira y no subía. ¡Qué trampa! ¡No, no, no! Necesito ser más difícil de detectar. Esto fue una trampa grandísima porque yo estaba tratando de subir la mira para apuntar al edificio. Y el necio de Spider-Man quería quedarse viendo la mendiga, el mendigo suelo. ¡No manchen! Me echan a perder mi sigilo. No, así yo no juego, ¿eh? Así yo no juego. Eso es trampa. A ver, Poli, quítese. Yo voy a ver esto. ¿Puedo verlo? ¡No! ¡Dejeme verlo, Poli! ¡Ay! Me sintió. Me largo porque... Van a ver. Oh, necesito que ese tipo se mueva. A ver. Ya lo iba a electrocutar, creo. ¿Te quitas, Porfis? Sí. Ya puedo darle una mirada a esa pista. ¡Una M se me quita la invisibilidad! ¿Alguien la dejó caer cuando salió corriendo? ¡Ay, que se me quita la invisibilidad! ¿Sabes dónde queda el taller de reparaciones de David? Hay 12 en todo Manhattan. ¿Alguno en Chinatown? Sí. Te envío la dirección. Estoy listo para irme. Estoy listo para irme porque me quita la invisibilidad. ¡Ay! ¡Uy, sí me vieron! ¡Ya me voy! ¡Ay, y perdí en serio! ¿En serio perdí porque me vieron? Pero si ya había visto la triste evidencia. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué? Definitivamente el sigilo no es lo mío. Pero bueno, al menos sí le valieron lo de las evidencias. Una mujer que coincide con la descripción fue habitada en un callejón. ¡Andando! Ok. La vieron en un callejón. Hola, Spider-Man. ¿Sabes algo del inventario? Sí. Los tipos que lo robaron, creo que Camila los atrapó en el acto y la secuestraron. ¿Qué? ¿En serio? Seguro. Voy a ayudarla. Qué bueno que viniste justo a tiempo, Spider-Man. Gracias. Pues, ni tan gracias porque la encontraron en un callejón. Voy a ver si puedo hacer algo al respecto, pero en mi experiencia, cuando encuentran a alguien en un callejón, ya valió. Callejón, callejón. Ok. Debería ser en este de aquí. ¡Aléjense de mí, maldita sea! ¡Ahí está viva! ¡Sacan todos! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ahí la llevan todavía! ¡Corre, Spider-Man! Ok. Momento de perseguir al ladrón. Momento de perseguirlo al estilo... ¡Suelven a la Camila! ¡Hombre araña! ¿Estoy viendo bien? ¿Camila está en ese coche? ¡Sí! ¡Vete! ¿Van toda velocidad por Manhattan y a punto de estrellarse? ¡Sí! ¡Vamos a aquí! ¡Oh, oh! Y va rápido, ¿eh? Y va rápido. Mis telarañas no lo alcanzan. Mis telarañas no lo alcanzan. Temo que no. ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo alcancé! ¡Eh! ¡Toma! ¡Uno menos! Eran tres, ¿no? Según recuerdo. ¿Va a salir otro? ¿Ahí estás? ¡Otro menos! ¡Falta uno! ¡Es el Chofi! ¡El Chofi! ¡El Chofi! ¡Lo tengo! Nada más me falta salvar a Camila. ¡Por favor, salvalas! ¡Por favor! ¡Por favor, salvalas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rápido! ¡Que se te escapa! ¡Listo, listo! ¡Uf! ¡Lo logré! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Por favor, ayuda! ¡Tómela, señor! No sé a quién me descalabre con la cajuela. Pero bueno, estás a salvo, Camila. ¿Estás bien, señora? Spider-Man, no, no esperaba que tú... Pero esos hombres... Todo está bien. Ya estás a salvo. Ellos, a esos tipos les pagaron para que nos roben. Quieren dejarnos sin trabajo. Lo guardan en el muelle, en la FDR. Por el puente. Recuperaré sus cosas. ¿Necesitas ayuda para llegar a casa? No, no, no. Puedo llamar un taxi. Thank you. Me salvaste la vida. De nada, señora. Thank you. Se llevaron todo lo que se han robado hacia el muelle. ¿Y alguien les pagó para que les robaran? Probablemente alguien. Yankee, Camila está bien. Atrapó a esos tipos robando inventario. Dijo que les pagaron para hacerlo. Sobre eso, hice mis averiguaciones. Alguien presentó una solicitud anónima a la ciudad para usar la facultad de expropiación y expulsar a Camila y a Caleb de la cuadra. Es quien les paga a nuestros criminales, ¿no? ¿Para poder meterse? Totalmente. Presenté una contrapetición pidiendo una investigación sobre quién está tratando de comprar la tierra. Viejo, eres un genio. Voy a los muelles para recuperar los suministros. Te llamo luego. ¡Órales! Alguien quiere correr a la pobrecita gente. ¡No manchen! ¡Hora de cambiar de traje! A ver, aquí está el muelle. Tenemos traje nuevo. Contenedores. Contenedores. Y más contenedores. ¿Dónde escondieron los suministros? Sin duda lo saben. Si logro escuchar, averiguaré qué caja abrir. No puedo dejar que me vean. ¿Dijo escuchar? A ver, tengo que escuchar a estos de aquí. ¿Qué crees que vaya a construir en el terreno? Quizás departamentos. O oficinas. ¿Para traficar drogas? Seguramente. Así hará mucho dinero rápido. No, en mi vecindario no será. No sé si seguiré trabajando para el jefe cuando se establezca en Harlem. Hoy casi me ve. ¿Por qué no? Haga bien. Las cosas que planeé hacer no me agradan del todo. Drogas, bueno. Braudes, bien. ¿Pero matar gente? No sabía que eras tan moralista. Hay que conocer los límites. No es lo que necesito. O sea que hasta los ladrones tienen su corazoncito. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Es acaso eso lo que me estás diciendo? No los oigo a través del contenedor. Jin, voy a bajar. ¿Oíste que el jefe quiere cerrar Fist? Ya no. El nuevo Spider-Man reabrió la sede. Niño tonto. Los que hacen enfadar al jefe terminan muertos. Estos tipos no me ayudan. Escucharé escondidas en otro lugar. ¿Pero quién es el jefe? Nada más dicen el jefe, pero... ¿Pero por qué nunca usan el nombre del jefe? Debe ser porque... Porque saben que alguien podría estar escuchando. Si ese es el caso... Pues qué inteligentes. La verdad. Ven para acá tú. Eso es. Te quedas aquí colgadito porque... Pones en riesgo mi trabajo. Así que voy a venir para acá. ¿Qué planeas hacer con todo eso? Trabajas de barbero, servilleteros... Me desharé de todo. Puedes empezar si quieres. Caja verde con la estrella blanca. Lo tengo. Ahora puedo derivar a estos tipos. Caja verde con la estrella blanca es esa de ahí. Uy, está grandota. Ahora sí puedo deshacerme de todos estos. Dice derrota a los criminales. Y cuando dice derrota a los criminales... Óyeme. Óyeme. Esa es mi especialidad. No me lo tienes que pedir dos veces. Yo lo hago por puro deporte nada más. Por puro placer. Porque disfruto hacer esto. ¿Este es un gordo? Oye, mira. No, no sabía que a los gordos también los podía... ...tumbar con sigilo, eh. Eso no lo sabía. Pero mira, aquí hay uno. Ven para acá. Te quedas colgado aquí. Arribito. Estás en corto. No hay nada. ¡Uy! ¡Ay, santo cielo! Ya me vio. Ya me vio ese men. ¿Alguien se electrocutó? ¿Alguien se electrocutó aquí? Vamos a sacar todo el arsenal. Todo el arsenal. Mira nada más. Mira nada más. ¡Tómala! Eso. Revientatelos a todos, Spidey. Spidey. ¡Uy! Vas para arriba. Vas para abajo. Y te quedas pegado ahí. Gracias. ¡Tómala! Viejos. Voy muy rápido, eh. Voy rápido. Ya tengo habilidades que antes no poseía. Dale, esa cosa no sé por qué se quedó allá arriba. Tómala, tómala, tómala. ¡Tientos! ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¡Uy! ¡Ay, Diositos, santo! ¡Ay! Ejejutado. Toma. Uno menos. Arriba. Abajo. Y pegado. Y ese fue el último. ¡Ah, qué rápido soy! Harlem, uno. Malos trabajando para Jefe Misterioso. Cero. Buscaré la mercancía. Caja verde. Estrella blanca. Es esta. ¿Qué supone? Mi hijo podría estar aquí, bloqueado por otras cajas. Podría usar esa grúa. ¿Usar una grúa? ¡Puedo usar una grúa! ¡Qué bien! A ver, según esto dice que así, le jalamos aquí. Y luego... ¡Lo tengo! Así. Ahora sacaré ese inventario de la caja. ¡Uy! ¡Sí pude! Aquí tienen guardado todo lo que le robaron a la pobrecita gente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Híjole! No, lo que me faltaba. ¡Uy! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Qué miedo! ¡Qué penecioso! Por poco inmediato. Pero no. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ah! No se quedó pegado. ¡Qué mala onda! Pero bueno, lo intenté... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me dio! ¡Uy! ¡Se me dio! ¡Sí me dio! Bueno, voy a reventarme primero a este que es el... Más castroso de todos porque es el pesado. ¡Uy! ¡A todos! ¡Toma! ¡Eso es! Ese del cañón. Ese del méndigo cañón. Abajo. Pegado. Tú también quieres, ¿no? ¡Así! ¡Viento! Este hombre araña es una chulada de todas las habilidades que tiene. Es tan dinámico. Ah, ya. Se murió. Bueno, no se murió. Lo dejé desmayado. Nada más. No vayan a pensar mal, ¿no? El hombre araña no mata gente. Simplemente los desmaya, los deja noqueados en el suelo, posiblemente algunas fracturas. Los suministros robados. Oye, Caleb. Encontré su inventario. Vaya con camiones a los muelles y lo ayudaré a llevarlo de regreso. Ahora tengo que escoltarlos. Estábamos a punto de declararnos en bancarrota y cerrar para siempre. Gracias a ti pudimos recuperarnos. Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Oye! ¿Misión cumplida? Gracias. Un millón de gracias. Ven si necesitas cortarte el cabello. La casa invita. ¿Cómo lo harías con la máscara? He visto cosas más raras. Oye, también tienes que comer. Estás en crecimiento. Mira, ven a pana fuerte cuando quieras. Te daremos algo rico para llevar, ¿sí? Lo agradezco a los dos. Todos en la cuadra están agradecidos. Nos ayudaste, Spider-Man. ¡Ea! ¡Diez fichas! ¡Diez Spidey monedas! Oye, estuve hablando con una artista callejera local llamada Hayden. Tiene una pista de dónde están organizando toda la operación para apoderarse de Harlem. Es increíble. ¿Dónde puedo encontrarla? Está súper ocupada ayudando a planear el desfile de Día de Reyes, pero lo publicaré en la app tan pronto como este. Ah, la conoces. Antes del meeting, ¿recuerdas? Artista callejera, usa lengua de señas. Ah, sí. Ella es genial. Esperaré tu publicación. Cool. Hablamos luego. ¿Dijo Día de Reyes? ¿Acaso dijo Día de Reyes? ¿En serio me estás diciendo que en Estados Unidos celebran el Día de los Reyes? Esa no me la sabía, ¿eh? Yo pensé que era más acá de Latinoamérica ese show. Pero, qué buena onda. Qué buena onda. Se extienden más las fiestas navideñas. Se extienden todavía más. Qué bonito. Muy bien, llegó la hora de desbloquear un nuevo traje. Vamos a desbloquear un nuevo traje con Peter Parker. No sé cuál es el traje que me va a dar en sí. Pero, si termino esta misión y la otra, tendría que darme un traje nuevo que yo tengo muchas ganas de estrenar traje. A veces, ya desde el gatito no tengo nuevos trajes. Ya dije muchas veces traje. ¿Por qué sigo diciendo traje? Bueno, vamos a hacer esto. A ver qué sale. Bien, este sí que es bueno. En este desafío, todos los puntos de control están activos al tiempo. Tú decides cuál ruta te sirve más. Acércate al inicio para comenzar. Vamos, Pete. Estoy listo. Ok, esto es como una carrera de obstáculos. Una méndiga carrera de obstáculos. ¿Lo lograré? Solo el tiempo lo dirá. Vámonos para allá. Debes pasar por todos los puntos de control. Que no te parezca. Tengo que trazar un plan y seguirlo. Con un margen de error de medio segundo. Fácil. Tú puedes. Me voy. Creo que lo logro. Necesito concentrancia. Necesito. Los desafíos de balanceo se tratan de resolver problemas en la marcha. Qué bien enseñas, Pete. Oh, me atoré, me atoré. Pero creo que puedo. Nunca había visto la belleza de Central Park hasta ahora. Me encanta este lugar. Bien. Bien. ¿Lo logró? ¿Son almendras tostadas? Oh, quiero un poco. ¿Lo logré? No, no. Concéntrate, Miles. Concéntrate. Yo diría que fue súper fantástico. Vientos. Desafío traza tu propio camino completado. Lo hice espectacular. Voltea la boquilla de lanzas de la araña. Créeme. Te dará la fuerza necesaria para un segundo impulso en el aire. Es un almavir. Oh, ya puedo aventarme dos impulsos en el aire. Qué buena onda. Esa estuvo fácil. La que sigue no va a estarlo tanto. Les voy a decir por qué. Porque es una misión de sigilo. La siguiente lección de Peter es acerca del sigilo. Ustedes ya me conocen. Ya saben que no se me da el sigilo. Entonces, a ver qué sale. Pero todo sea por un traje nuevo. Un traje nuevo. Lo quiero. Nada delata el plan de un villano como un montón de bombas listas para explotar. Desactiva todas las bombas para ganar este desafío. Muévete rápido y sube tu puntuación. Desplázate al inicio para comenzar. Bien. Pero con sigilo, ¿no? Desactivemos algunas bombas. Ok. Sí, esto es con sigilo. Porque si me ven, explota todo el universo. Y no queremos un segundo Thanos. La verdad. No, no, no. ¿Comenzamos? Desactivar bombas de forma sigilosa. No se me da muy bien. Pero les prometo. Yo les prometo en verdad que voy a dar mi mejor esfuerzo. Ya me vieron. Desafío fallido. ¡Sí, guaguas! Se los dije que este iba a ser el desafío complicado. Desactivar las bombas no se me va a dar muy bien. A menos que lo haga con simple invisibilidad. Podría ser. Podría ser. Porque miren, ahí hay uno. Y luego electrocutarlo así. Y luego ese brother. A ver si tan solo estuviera... No sé. No. ¿Sí lo ven? No lo ven ahora. Ahora no lo ven. ¿Desactivar bomba? ¿Estando invisible? ¡Se alcanzó! ¡Se alcanzó! ¡Excelente! Una bomba menos. La siguiente bomba está en... Eh... ¿Es esa que está en el vehículo? Sí. Según yo es esa que está ahí. Ahí justamente. Este men lo puedo matar. Hay que distraer a estos tipos. Así. Ahí van. Vayan. Vayan chismosos. Me hago invisible. Me hago invisible. Tómala. Te mueres. Duerme. Tómala. Te mueres. Y me largo de aquí. Y nadie me vio. ¡Ja, ja! Soy un profesional. Y desactivar... ...tranquilamente... ...esta bomba. Pero todavía hay más. Otra bomba creo que sí es la que está aquí en el... ...en el vehículo este, ¿eh? Creo. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Voy a lanzar una bomba para allá. Una mina. A ver si se acercan. Si se acercan, pues ya. La hice. Creo que este se quedó solo. Se quedó solo. ¡Ja, ja, ja! Pobre gato. Lo abandonaron. Llegué. Desactivar bomba. Y... Listo. Desafío completado. ¡Ea! ¡Venga! ¡Yeah! Tenemos puntos de habilidad. Tenemos... ...nuevo traje. ¡Cielos! Terminaste todos los desafíos. Supongo que lo único que queda por hacer es... ...liberar el desafío super secreto definitivo. Ve a la ESU. Si te atreves. Vaya, las risas malignas son más difíciles de lograr de lo que parecen. ¡Ay! Tiene razón. ¿Los tipos malos van a clases para ser malos? A mí se me sale, miren. No, sí tienen razón. Está difícil. No me lo van a creer, pero... ...el juego está glitcheado. Un enemigo. ¡Ay, ahí está! Se desglichó solito. Se quedó adentro del camión. ¿Quién sabe por qué? Ya no lo podía matar. Creo que son todos los combitos. Listo. Otro delito menos. Gracias a mí. Bueno, al parecer no me iban a dar el traje solamente con hacer eso. Yo vi que era la última misión. Pero resultó que no. Peter dice que hay una... ...prueba final. ¿De qué se trata la prueba final? No tengo ni la menor idea. Pero suena... Suena bien. Suena interesante. Tiene que ser algo complicado. De eso estoy seguro. Si logramos hacer esa misión. Y hacemos la siguiente misión secundaria del celular. De la app amigable vecino Spider-Man. En teoría me darían dos trajes. Una por la de Peter Parker. Y la otra por la de la misión secundaria. Pero eso será para el capítulo siguiente. Amigos míos. Por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y si no se han suscrito. Suscríbanse que es totalmente gratis. También muy importante que activen la campanita de las notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Me largo de aquí. ¡Chao! ¡Chao!